Hola, ¿cómo te va? Vamos con un día para hablar de San Lorenzo Hoy les presentamos a mi piso que tenemos anteojos Sí, tenemos anteojos porque yo me dormía a las 3 de la mañana 3 de la mañana, no, 3 de la mañana me cambié Yo me dormía a las 5 de la mañana Sí, más por ahí fueron a las 5 A las 3 de la mañana me terminé cambiando de cama ya porque no aguantaba mal el sonido del aire Bueno, complicado, el despertar sonó 6 y 50 Bueno, ¿hoy quién juega? Gimnasia con el círculo de San Lorenzo Tarragona mete muchos colores y tiene que tener un círculo en el ángulo de Tarragona Ah, bueno, le pedís un montón Listo, ¿está bien? Bueno, genial, ¿cómo le dicen a la gimnasia? El lobo El lobo, bueno, listo Bueno, ¿algo más que quieras decir? Sí, y que juegue bien en el regazo que tenga ilusión para nosotros Que tenga ilusión para nosotros Ah, bueno, listo, dale, perfecto, bueno, anda Cuervos Chau, cuervos, chau, cuervos Listo Dale, sí, dejame Vamos con el video Hoy San Lorenzo debuta en los torneos de verano Aclaración, torneo Torneo de verano Ni siquiera es un torneo No sé qué es Partido de amistad Un ensayo televisado Digo esto para que ninguno ni se agarre la cabeza no se haga mala sangre por si no damos 3 pases seguidos en el primer partido algo que puede pasar O si por el contrario somos una maravilla No se ilusionen y salgan a tocar bocina en San Juan y Buedo porque no es ni más ni menos que eso Un partido que no cambia nada y sirve para ir evaluando cuestiones de cara a lo importante que va a ser contra la luz en el nuevo gasómetro dentro de menos de 2 semanas cuando debutemos en la Copa de la Liga Profesional Vamos a estar hablando del equipo que va a parar Melena hoy con alguna sorpresa Vamos a estar hablando del mercado de pases porque les digo falta poco para que tengamos que debutar en el torneo y falta gente de mitad de cancha hacia adelante vamos a ver hasta cuándo de soja la margarita se va blanco qué pasa con Ferreira cuánta plata hay que poner si quieren a real y algún otro nombre que surgió Vamos a hablar de Gastón Hernández y cuándo sería la fecha límite para levantar la inhibición y que los refuerzos lleguen para el debut contra Granate Bueno, de todo eso vamos a hablar en este video Les agradezco a todos los que se siguen suscribiendo al canal saben que me dan una gran mano haciéndolo y también le agradezco a José Luis de Ferreira La Chacra que es sponsor de este canal les dejo el contacto en la descripción de este video ¿Con qué arrancamos? Un minuto cuarenta me dejó grabar hasta acá apareció ¿Qué? Por eso la remera de Liguo Martínez ¿La remera tuya de Liguo Martínez? No, no sé dónde está pero después la buscamos ¿Sí? Dale Bueno, listo Anda Ahora la buscamos Si vos me dejás grabar yo te la busco y la encontramos Dale Dios Bueno Les decía vamos a arrancar con lo primero que tiene que ver con el equipo para mí sorpresa porque poner puede cambiar puede cambiar pero venía ensayando con Toto Medina en el once entiendo que no está Barrios por una sobrecarga pero salir a jugar con triple cinco es raro me hace acordar a las épocas de Errón, Zurita y Michelini porque son tres cinco manos distintos a los otros dos pero son tres cinco a mí y siguiendo con las aclaraciones primero fue la del partido amistoso y ahora esto a mí lo que me interesa y no para esta noche porque no me modifica nada el resultado sino cuando jugamos por los puntos es que San Lorenzo gane si San Lorenzo gana y juega con un arquero y diez marcadores centrales o juega con un arquero y diez delanteros o juega con un arquero y diez cinco y gana a mí no me importa nada ¿Ok? en ese sentido no me joden la forma pero me llama la atención esta formación esta formación inicial que como les digo puede tener alguna alguna variante es algo que Melena suele hacer cuando no confirma el equipo en conferencia de prensa muchas veces después cambia bueno veremos si lo hace esta noche o si va con el equipo que les voy a decir ahora con todos los en realidad con todos los refuerzos no pero con tres refuerzos y medio porque está Altamirano porque está Romagna porque está Remedy y porque está Tarragona Altamirano porque ya venía jugando San Lorenzo pero bueno ahora lo tenemos como se fue y volvió ahora como jugador definitivo del ciclón por tres años pueden jugar porque no se firma planilla hoy en este amistoso no se firma planilla por eso los pueden utilizar si no pasa nada raro el once va a ser con Facundo Altamirano en el arco línea de tres vamos a hacer línea de tres porque si juegan los tres si juegan cinco más los tres cinco estamos complicados línea de tres con Johan Romagna me gusta la Pantera Campi y Gastón Hernández les voy a hablar ahora de Gastón Hernández sobre qué puede pasar con él esos son los tres del fondo después por la derecha va a jugar G.I. para mí va a haber más un doble cinco con Remedy e Irala después va a jugar a la izquierda Braida y un poco más adelante y suelto me lo imagino Insaurralde puedo errar le digo por cargarísticas puede romper líneas y el resto y el resto no adelante Tarragona y Adam Vareiro ese sería el equipo para esta noche siempre es lindo ver a San Lorenzo y lo bueno que tienen los amistosos de verano es que es que no pasa nada digo que no que no hay que hacerse no hay que hacerse mal al sangre lo importante que queden todos sanos viste que cuando van va a haber un nacimiento bueno pero no importa si es nene que sea sanito bueno es lo mismo que salgan todos sanitos después si se la pasan entre ellos o van todas las tribunas no me interesa bueno les dije 22.15 terminamos de terminamos de medianoche así que no va a haber video de puntaje no vamos a poner puntaje para los amistosos vamos a analizar lo que pasó probablemente más mañana de la mañana que hoy a la madrugada salvo que pase que pase algo brutal que nos obliga a grabar a las 12 y media si no lo subimos mañana a las 10 de la mañana seamos normales bueno eso en cuanto al equipo de San Lorenzo les dije que juegan los refuerzos porque no tienen que firmar la planilla porque si tuviesen que firmar la planilla no podrían jugar no podrían jugar ni los refuerzos ni Altamirano ni Campi ni Zaurralde porque son todos contratos nuevos así que es más no jugaría más de la mitad del equipo creo que son 6 me parece bueno San Lorenzo tiene que solucionar esto a través de la la inhibición que tiene en FIFA por el palo 600 que se le debe a Jason Gordillo antes de el martes de la semana que viene eso es lo que me dijeron en el ciclón ¿por qué antes del martes? porque FIFA tarda más o menos 3 días hábiles en aprobar un nuevo plan de pagos que es lo que quieren llegar con Jason Gordillo si no tienen que ponerla toda una arriba del otro y un palo 600 verde no hay así que bueno el plazo máximo es ese el plazo máximo el plazo máximo va a poder tener los refuerzos para jugar contra la NU si no podés pagar vos dentro de dos meses y que arranquen en la fecha 10 no va a pasar van a arreglarlo antes del debut en el campeonato me dicen y confío en que así será bueno lo bueno es que lo podemos tener en el primer amistoso de pretemporada para que el técnico lo vea para que se sigan conociendo con los nuevos compañeros lo mismo que enfrentar a los suplentes que a un equipo que también tiene ganas de ganarte por más que sean un amistoso si decime hijito de Dios que si yo después te compro una de estas dale si una de estas le vas sacando la ropa al hermano bueno anda yo ya voy bueno ahora con respecto al mercado de paz de los nombres que veníamos hablando les agrego uno que salió el otro día y pregunté y efectivamente es así que es Alexis Cuello jugador de Almagro le fue bien en la última el último año en el en el tricolor hizo ocho goles en 35 partidos extremo por extremo por derecha picante por lo que estoy viendo en algunos videos me dicen puede llegar igual porque sería por poca por poca plata me dicen puede llegar igual aunque llegue todo el resto así que podrían llegar a cerrarlo el 80% del pase de Almagro el 20% de Racing se fue de Racing sin debutar en primera antes se había ido a préstamo instituto y a barraca central porque tuvo algún algún tema con Gago quien no bueno no digo que sea la culpa de Gago del pibe este la verdad no tengo ni idea cuál fue la interna bueno no llegó a debutar en Racing hizo todas las inferiores incluso fue fue goleador en no sé si fue en sexta y en séptima pero bueno un pibe que hace que hace goles juega por afuera dámelo porque necesitamos necesitamos gente no vamos a tener no vamos a tener le guisamón se está recuperando bien Ceruti pero bueno traigamos para tener opciones ahí porque atrás va a haber mucha alternativa y adelante no tantas recuerden aparte que Tarragona está suspendido para jugar los 5 primeros partidos de la Copa Libertadores de América más allá de que esperan que le reduzcan un poco la sanción vamos a ver si eso pasa o no después Reali Reali me bajaron se acuerdan que la semana pasada les dije no me acuerdo si era 75 bueno me lo bajaron a 50 pero quieren ver si logran hacer una vaquita para hacer el intento de sacarlo porque están tratando de acercar posiciones con Independiente no es fácil Vila no es fácil después de las declaraciones que hubo pero tiene una cláusula de rescisión tan baja que son 500 mil dólares que si San Lorenzo estuviese más o menos ordenado que no lo está por los vaciadores ya lo sabemos no es nada para los montos que se manejan en el fútbol vos ponés los 500 mil dólares y te das el gusto de tener al extremo que tanto querés bueno San Lorenzo que es lo que hace como no tiene los 500 mil dólares cash para ponerlo hace una oferta superior en cuota bueno que es lo que se rechazó hasta el momento van a ver si se pueden si se pueden estirar por Ferreira me dicen que se debería definir entre hoy lunes y mañana por lo que hablé ayer con el presidente de San Lorenzo Almagro Blanco tiene la oferta arriba de la mesa le grabé el viernes por última vez le dije tiene que contestar contestó hasta ayer a la noche no hasta ayer a la noche no hasta hoy cuando estoy grabando el video pues si no ya me lo hubiesen dicho bueno veremos que termina siendo Seba Blanco que tiene tiene que hacer la pretemporada ya no si va a venir dando ventaja de lo físico tendría que haber estado ya tendría que haber viajado una semana antes que el resto el plantel a Uruguay más o menos bueno vamos a ver que pasa con con Seba entonces Seba Ferreira les dije lo de lo de River se tiene que resolver también de un momento a otro y bueno se nos va acabando se nos va acabando el tiempo mis amigos Chila Gómez se suma en principio mañana ya a los trabajos en Uruguay para ser suplente de suplente de de Altamirano y con respecto al Tonga Hernández hubo una nueva oferta de Olimpia Cos tres palos ahora limpios está todavía lejos la primera había sido de dos 700 pero quedaba bastante menos de esa cifra bueno volvieron a ofertar y en San Lorenzo volvieron a rechazarla y yo les digo ¿qué van a hacer con el Tonga? porque el Tonga tiene un tema es que se le termina el contrato ahora igual que Braida son los dos jugadores titulares titulares de San Lorenzo que se les termina el contrato ahora ahora en diciembre bueno hay que resolverlo me dicen que están acercando posiciones con él para hacerle una mejora sustancial en el contrato y poder extenderlo me dijeron que van a hacer lo mismo con si bien no terminan ahora pero mejorarle los sueldos a El Perrito Barrios a Irala y a y a Leguizamón que es algo que tenés que hacer vos tenés que tener contento a los a los pibes que son tu patrimonio para que después no se quieran ir no digo que haya estado bien alguno que se quiso ir gatón y te mando saludo que no ni concentrás en Sevilla no sé si siguen Sevilla o se fue a algún otro lado pero bueno este Hernández se puede ir en este mercado y yo creo que se puede ir en este mercado porque Antuna Nueva Oferta si en San Lorenzo quieren cuatro cuatro palos limpios no están tan tan lejos bueno vamos a ver que termina pasando para mí el Tonga vale más de de cuatro palos les diría que no tengo que no tengo dudas entiendo las necesidades económicas de San Lorenzo y comprendo que trajeron muchos jugadores también ahí y por algo lo hicieron digo porque trajeron a trajeron a Romagna para reemplazar a Rafa pero después trajiste a al carnicero Hernández y por ahí por si se va el Tonga imagino repescaste a James calculo que que por lo mismo trajiste o trajiste volviste a renovar a Campi qué sé yo con la roca pasó lo mismo entonces tenés tenés como mucha como mucha variante como mucha variante ahí espero de todas maneras que Hernández siga jugando a mí me encantaría que Hernández se le haga un contrato largo y juegue 5 años en San Lorenzo que se retire acá a ese nivel lo quiero al Tonga pero bueno entiendo también que si llega una buena una buena oferta el pibe tendrá ganas de ir a probarse a otro lado de ganar en euros y eso no hay contra eso hay poco que hacer pero que le deje buena guita a San Lorenzo vení saludá saludá y terminamos yo no sé qué me faltó pero la verdad es que me faltó dormir en realidad tres horas qué bueno saludá a la gente que está al otro lado que te mandaron muchos saludos a vos listo saludalos y nos vamos dale saludos saludos si me puedes comprar ¿cuál? me vas a comprar todas las semanas que yo quiero todas las que quieras ¿querés la de Tarragona? no la de Halland la de Halland listo bueno por ahí lo traemos a Halland a jugar a San Lorenzo listo cagó Tarragona ya no es más tu ídolo ahora lo querés a Halland bueno por ahí lo compramos a Halland hoy gana el de bestia y después lo traemos al ciclón bueno gracias a todos nos vemos chau chau chau